Siempre hemos tenido un carácter demasiado fuerte, teníamos muchas discusiones muy seguidas. Quiero mantener siempre el recuerdo de saber lo que es no estar sin ella. No fue una razón de peso, no fue que ya no nos queríamos. Yo siempre he sido una persona que se enfoca mucho en el trabajo, mucho, muy... Realmente la razón de la separación fue... ¡Hola, hola! Hoy os voy a hacer un video un poquitín diferente. Y es que no sé por qué razón, pero últimamente estaba recibiendo muchísimos mensajes a través de mis redes sociales preguntándome cositas acerca de nuestra relación. Nosotros somos curiosos. ¿Cómo hemos hecho para durar tantos años tratándonos igual como novio, como siempre? Y aún siendo esposo, conservar esa chispa y seguir amándonos tanto que yo nos le quiero mucho. Eso es nada más en mi cámara. Como a pesar del día a día podemos vencer la rutina y quizás la monotonía y seguir amándonos como siempre. Así que de eso vamos a hablar un poquitín hoy. No crean, el camino no ha sido fácil. No todo es color de rosa, así que vamos a hablar un poquito de todo lo que más... De mis intimidades. No sé por qué me traen a una cámara y me tienen que contar mis intimidades. El hombro es un poquito reservado en estos asuntos. Pero bueno, yo hago todo por mis preciosuras. Así que ahora sí, vamos a comenzar. ¡Viva rueda! A ver, ¿se ve? Sí, porque ya está grabando. Mira, ¿por qué somos unos niños tan guantes? ¿Lo ves en músculo? ¡Ah, sí! Nosotros de casada, como ustedes saben, tenemos un año y medio más o menos. Y de novios también ya teníamos una relación un poco más larga de varios años. Así como nos amamos y nos queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos un carácter muy fuerte, los dos, porque nosotros somos líderes y queremos que se haga la voluntad de cada uno. Los dos necesitamos un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, es duro, porque cuando ella tiene una decisión de algo, yo tengo una decisión de algo, entonces está duro. Hay que negociar y ya con los años aprendimos que tenemos que negociar. Y yo digo, yo quiero esto, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a tomar lo mejor de las dos decisiones, que es lo que nos conviene. Pero antes no era así, antes era de duro. Antes era la que estaba por su lado y yo, ojalá por el mío. Y la niña era súper orgullosa, la niña era súper orgullosa, o sea, de las que no te hablaban ni nada cuando estaba molesto. Había un señorito por ahí que era todavía más orgulloso que yo y cuando habían peleitas, una señorita tenía que acercarse a riar las cosas. Porque había un niño por ahí que hasta escondía el celular para no llamar ni pedirme perdón. ¿Sí o no? Yo nunca te tengo que pedir perdón, pero no había nada mal. Oh, la reflexión, la reflexión de las personas. Fueron momentos, todo pasa, evolucionamos, maduramos y éramos muy niñas en ese entonces. Todavía de casados discutimos a veces porque es normal, es parte de la convivencia. Yo soy cero machismo, o sea, yo soy, mami, yo creo que soy súper feminista. Él es muy colaborador. Entonces nosotros nos dividimos las tareas del hogar, entonces vamos a decir que, por ejemplo, yo le digo, mi mami, la semana pasada la veo yo, bueno, esta es la semana que toca ella. Y cocina súper rico, o sea, no sé qué decirlo. No me gusta mucho, la verdad es que no me gusta mucho limpiar, pero me encanta cocinar. Y limpiarlo tanto. A mí me gusta el orden. Yo soy súper ordenada, súper meticulosa con las cosas y él iría dejando todo tirado por ahí. Pero como es un excelente chef y ayuda con lo demás, yo, bueno, está bien. Se lo perdonando. Intenta ser buen comunicador, comunícate, exprésate, busca las palabras adecuadas con respeto. Háblale a la persona que es tu pareja, como quieres que te hablen a ti. Deja que fluya la comunicación, háblale, dile, oye, me está pasando esto, tengo esta inquietud contigo, tengo esta molestia. Exprésate lo más detallista posible que puedas. La comunicación es lo más importante a una pareja, ya sea de novio o de casado. Por eso es que Kenny nunca me deja hablar, porque la comunicación es súper importante y ella siempre me corta. Y yo sé que es muy importante siempre conservar tu punto de vista y decir, mira, mi amor, pasa esto, a mí me gusta así. Pero bueno, por esta vez lo vamos a hacer como tú quieres, pero para la próxima vamos a hacerlo como a mí me gusta. Es importante no dejarse dominar tanto si uno de los dos es más, más dominante. Es importante siempre mantener tu personalidad porque eso también mantiene la chispa en la pareja. Si a todos le dijeras que sí o a él me dijera todos que sí, sería como aburrido, ¿no? Tienes que defender tu punto de vista cuando piensas que tienes la razón y tienes que buscar de negociar, porque eso es la convivencia, de eso se trata. También hubo un tiempo que estuvimos separados, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Oye, es importante, esto sí, esto sí es súper, súper vital, pues tienes que tener mucho, mucho amor. El amor se construye siendo muy precavido con tu pareja, o sea, es como, imagínate que tienes una rosa muy hermosa o una planta muy hermosa que tienes que regar todos los días. Tienes que ser detallista, tienes que decirle a tu esposa todos los días lo bonita que está, lo mucho que la ama, los buenos días, las buenas noches. Siempre tenga un detalle, no hace falta que sea un día especial. Regala una rosa, regala un chocolate, llévala a cenar. Es siempre muy detallista, es algo que lo ha caracterizado siempre en la relación y que es parte de lo que a mí me enamoró siempre. Bueno, pero voy a dejar bien de ti. No, 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 no. Me invita para el programa para cortarme cada cinco minutos. Es que es muy detallista, siempre, siempre ha sido súper, súper detallista y es un oro muy romántico y eso me lo sabe mucho. Eso, ahora lo va a negar, lo va a negar en cámara. Siente que esto, mira, mamá. Eres mi cachorritita, mamá. Me siento súper rico ya, como el de ese. ¡Pues sigo! ¡Pues sigo! ¡Pues sigo, Daniela! ¡Pues sigo! ¡Pues sigo! ¡Pues sigo, señores! Ningún, ningún, ningún. Yo no soy ningún romanticismo, cero romanticismo. Eso pasó de moda. Ahorita lo que se dedica es canciones de reggaetón. No sé. Por cierto, te dedico a Cuatro Baby de Maluma. ¡Ajá! Estoy enamorado de Cuatro Baby. Siempre me dan lo que quiero. ¡Venga la mamá, no! Eso también es importante. Tenemos un muy buen sentido del humor. Yo estoy echando broma todo el día y ella también. Nosotros nos buscamos en esas bromas que nos hacemos, que nos hacemos en el canal, que ustedes ven todo el tiempo. Siempre me le escondo en cualquier esquina para asustarla. Ella todo el tiempo me está haciendo alguna travesura. Ya de novios era así. Siempre me está haciendo una travesura. Siempre, siempre, siempre. Ustedes la ven ahí tranquilita con esa chasco. ¡Muy chorichida! Fue cuando la ve. Dígame, ahorita que las estamos grabando. Después, cuando yo veo la broma que ella me hace, me da una risa. Y la broma es la deportación. Yo estaba que me moría. No sé, pero la verdad no es tan fácil, pero es que estaban en sus caras, porque la verdad lo habían deportado, que estaba... ¡Ay, baby! ¡Llegaste a la casa! No sabes. ¡Ay, mamá! Ya, 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 ya. ¡Córtala, cortala, cortala! Dejemos el romanticismo. ¡Ay! Otra cosa que es importante, que veo muchísimo, lo veo en mis amigos, lo veo en mis amigas. Elijan bien la persona con la que quieren compartir. Elige una persona que te valore, que te quiere, que te dé tu puesto. Elige una persona con la que puedas crecer, una persona de la que puedas aprender, una persona que puedas admirar. Si ya no hiciste lo primero, lo principal, que es elegir o permitir que esa persona entre en tu vida y que sea la persona correcta, es difícil que todo lo demás se te dé. Elige bien. Haz que el primer paso, cuente. No tienes que ser apurado. Estar solo también es muy bonito. No estés apurado por el hecho de quizás estar solo. La soledad es muy bonita, la soledad se está muy bien. Además, Eva, tengo algo muy importante que decirles, señores. En el 2017 viene la coronación y les voy a regalar un poco de oso a todas esas chicas que andan sola. ¡Ay! ¡O sea! ¡Sorry! Te diré, mi amor, que tienes demasiados solos. Ya. Yo no sé si se lo hace. Yo se los comparto, mi amor. Yo se los comparto. Sí, eso dice ella porque no es en persona. Por eso dice sí. En los viajes con nosotros hemos crecido como seres humanos y como personas. Y ella se ha transformado para mí. Yo la he visto transformarse y evolucionar en una persona diferente. Y cada persona que se ha convertido ha sido una persona que a mí me ha cautivado, una persona que a mí me ha enamorado, una persona que he admirado. Ella, para mí, hacerla alcanzar sus sueños y ver su felicidad es lo que le ha sentido a mi vida. No. No. Ya, me pusiste a cursa. Eso lo vamos a editar. Y ella no es el niño que era cuando yo lo conocí, pero yo lo amé de niño. Soy un bomborón. Y lo amo ahora más que nunca. Y de eso se trata, de querer a esa persona con sus virtudes, con sus defectos, amarlo en las dificultades, en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos en que hay que guerrear. Y también en la felicidad. Eso es lo que te dice el cura cuando te estás casando. Es la prosperidad, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud. También se trata de tolerar un poquito porque hay que entender que la persona no piensa como tú. Esa persona no está programada. Eso le cuesta bastante a ella. Es imposible que esa persona sepa lo que está pensando. Ella quisiera programarme. Abrirme por aquí atrás. Así que yo diga, quiero que me traiga en este momento un ramo de rosas y que la parezca con ese ramo de rosas. No, no. Es la realidad. Uno no puede pretender que esa persona sepa lo que tú quieras. Tienes que decírselo. Tienes que expresarte. Tienes que explicarle. Tienes que hacerte entender con esa persona porque eso es parte del amor, del entendimiento y lo que le va a dar durabilidad a la relación en el tiempo. Bueno, también una parte fundamental de nuestra relación fue el momento en que nosotros estuvimos separados. Nosotros fue un tiempo que estuvimos separados. Yo siempre he sido una persona que se enfoca mucho en el trabajo. Mucho. Y estuve muy metido en mi trabajo en ese tiempo que estuvimos separados. Pero aún así fue muy fuerte porque, o sea, descubrí lo mucho que la necesito. Descubrí lo mucho que me motiva. Descubrí que no hay un éxito si no la tengo ahí para disfrutarlo. Y aunque fue hace mucho tiempo, yo no lo olvido, ni lo olvido, ni lo quiero olvidar. Porque quiero mantener siempre el recuerdo de saber lo que es estar sin ella. Quiero mantenerlo vivo. Y eso es algo, es como un recordatorio de siempre cuídala, de siempre consiéntela, siempre protégela, siempre motívala, siempre dile que sí se puede, siempre ayuda a salir adelante. Porque sin ella no eres nada. Sin ella no puedo disfrutar como disfruto con ella. O sea, la vida no es lo mismo sin ella. La razón principal de esa separación fue más que todo por porroces de carácter. Porque los dos éramos demasiado dominantes y él estaba trabajando mucho y me costaba entenderlo. Yo lo admito, no fui para nada comprensión en ese momento. Porque él estaba muy enfocado en sus proyectos y yo realmente no lo entendía. Además que teníamos muchas discusiones muy, muy seguido. Simplemente fue eso. No fue una razón de peso, no fue que ya no nos queríamos. Al contrario, yo lo extrañé muchísimo. Fue súper doloroso para mí estar sin él. Yo siempre he sido muy apegada a él y pues me costó muchísimo estar ese tiempo sin él. Pero creo que fue necesario. Fue necesario pasar ese tiempo sola. Darle como un respiro a la relación y volver con más amor y con más fuerza que nunca. Volver recargado. ¡Sí! Ya después de la separación cuando volvimos siento que éramos personas totalmente diferentes, súper maduras. Ya sabíamos qué quería cada uno para su futuro y estábamos totalmente seguros de que el futuro era, por lo menos de mi parte, con él. Pero esta parte, pero el futuro era juntos, el futuro era juntos. La verdad es que no sabemos estar el uno sin el otro. Y desde ese momento hasta ahorita señores, como uñas y sucios. No, que fue esa comparación. Prefiero como pan y mantequilla. Y de todas las experiencias que nosotros tenemos, de todas las cosas que nos pasa, siempre se lo digo, sacamos lo mejor. Siempre, siempre. Siempre le deseamos lo mejor a las personas que conocemos. Y todavía hay gente que a veces nos hace mal y siempre se lo estoy diciendo a mi esposa. Mi amor, no importa, que le vaya súper bien. La vida es un espejo. Hay que dar lo que quieres recibir y en eso se basa nuestra relación también. Somos un equipo y siempre tratamos de irradiar nuestro equipo. Eso es lo otro fantástico de nosotros. Buena energía. Nosotros somos The Dream Team. The Dream Team. The Dream Team, motherfucker. Nosotros somos un equipo para todos. Desde lo más mínimo, desde cocinar en la casa. Ok, empiezas tú, haces la salda de comer pollo. Cosas más complejas como tomar decisiones en nuestra vida de pareja, en nuestras compras, en nuestra... Sí, me olvidé algo, mi esposa me lo dice. Si ya se lo vi, ya se lo digo. Sí. Sí, de pronto tienes que ir a una cita, yo la levanto. Mi amor, tienes que vestirte. O sea, todo el tiempo estamos en constante trabajo en el equipo. Y así hemos vivido bastantes cosas duras y fuertes. Tal vez en otros videos más adelante les vamos a hablar un poquito porque es bonito poder compartir eso con ustedes. Atrás de la cámara también hay momentos difíciles como seguramente estás viviendo tú, tú o como vivimos todos. Pero una cosa que tenemos nosotros y es importante y es nuestro lema de vida es que nosotros nunca, nunca, nunca nos damos por vencedos. Si dijimos, oh, esta es la última vez que lo voy a intentar y caemos. Vamos a hablar otra vez. Yo no confío en mi talento. Yo confío en mi perseverancia. Siempre pienso que hay personas que tienen unos talentos increíbles. Yo no, yo pienso en que yo puedo lograrlo de tanto que insisto. Pues, o sea, qué fastidio, pero lo voy a lograr. Con constancia, con constancia. Y en eso se basa también la relación. En luchar siempre y sacrificarse por el otro, por ser mejor para esa persona. Porque esa persona está contigo porque te ama y tú tienes que tratar de ser cada día de tu vida una mejor versión de ti mismo para regularle a esa persona lo mejor de ti. Y yo me fastidio rápido. Él es demasiado, pero demasiado hiperactivo. Es aburra de todo. Yo ahorita me levanto y lo dejo aquí y él empieza con la pierna. Agarra el celular. Yo no lo puedo dejar quieto porque ese hombre no puede. Es demasiado hiperactivo. Por cierto, por cierto, miren ese corte de cabello que me eché. No, no, no. ¿Se acuerdan del corte anterior? Eso es lo que estoy sexy, papá. Bueno, yo pienso que cuando ya consigues esa persona y tienes experiencias con esa persona y vivas momentos trascendentales entre ustedes, toma la decisión de qué es la persona que quieres para el resto de tu vida. Cuando ya te das cuenta de qué es la persona que quieres para el resto de tu vida y quieres trabajar en fondo a eso, vas a dar el 100%. Vas a quitar tu orgullo. Vas a quitar esas cosas que te hacen daño en las relaciones interpersonales porque también hacen daño en las relaciones de amistad o hasta en las relaciones familiares. Si esa persona te corresponde y da el 100% también, como es en nuestro caso, pues te vayas súper bien. Vas a estar súper feliz. Ay, ya ese niño se aburrió. Yo lo conozco. Mírala esa cara. ¿Qué pasó? Tengo mucho rato aquí esperando. Baby, no han pasado ni cinco minutos, amor. Tengo como una hora. Ay, ya yo lo conozco. Yo me quiero ir a un papel. Me encanta, chile. Luego somos súper cariñosos también y nos mostramos afecto muchísimo y creo que también es parte fundamental de nuestra relación porque siempre nos estamos diciendo te amo, quiero un besito, un abrazo, un morriquito por aquí. Pienso que algo también que le ha dado muchísima fuerza a la relación. Es que hemos pasado momentos muy duros juntos. Súper súper duros. La mudanza, un país nuevo, construir un nuevo futuro, un nuevo camino de cero, juntos, todas las dificultades, todo lo duro lo hemos pasado juntos, siempre apoyándonos el uno con el otro Como estaba diciendo ella, ella es mi compañerito Mi otra mitad Mi compañerita de vida Mi seriosito Un día de esto vamos a ser tal de quién es el más, ella es la más peleónica Sí ¿Y quién es el más desordenado? Los dos estamos entables en realidad No Ya, no vas a decir más, eso va más para el bendito tag cuando lo hagamos No, vamos a tirar más el video y vamos a ir al otro punto importante de este video y es que queremos agradecerles por este 2016 tan fantástico señores, nació Katie on the road Katie on the road, que es nuestro bebé, nuestro pequeño proyecto, que ya no está pequeño, ya somos más de 300 mil Wow, gracias a ti Pero tenemos que ser 100 millones Y esperamos que nos estén acompañando porque venimos con muchas más sorpresas por el video Sí, y más travesuras Y más troleadas épicas No, no, por favor También estamos muy agradecidos por todo el cariño que recibimos en Katie Angel TV, estamos por encima de un millón y medio de suscriptores Puedes creerlo, es muchísimo Todavía recuerdo cuando veíamos los videos y teníamos 300 vistas, imagínate Sí, 100, 200, 300 vistas y ya somos casi 2 millones de personas aquí, es increíble, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene una parte importante para nosotros, cada uno de ustedes cuenta, cada like, cada dislike, cada comentario bueno, cada crítica Son miles y miles de comentarios, pero sí estoy intentando responderles a los más que puedo ¿Y qué se viene para este 2017? ¿Qué se viene para este 2017? Muchas, muchas sorpresas, muchas cosas buenas, muchos más videos ¡Sí! Si se viene algo por allí, que no queremos decir Señores, se viene It's all of the game Sí Muy, muy prontito, bueno, vamos a ver cómo se anima, denle like a este video El proyecto ya viene, ese obra se anime El proyecto ya está, no se preocupen, 2017 se viene It's Oso TV El nuevo modo de entretenimiento en línea Los quiero mucho, gracias por el apoyo, los quiero, los quiero inmenso, inmenso, los amo, les regalo mi corazón Mmm, todo para ustedes Los queremos muchísimo, les mandamos muchos besos, abracias a este patita Que todos sus mentes, todos sus sueños se hagan realidad Gracias por el año tan increíble Sí señor, sí señor Y vamos por el 2017 aún mejor Los amo mucho Vamos, vamos, vamos Bye Estoy peleando, estoy peleando el coño, no jodas Mano Lo que ellos no saben es que yo no te soporto ¡No! No es que te también se está supo Tú estáれ una coc toda la cocatoria Yo no No, tú está arafernán a cocatoria Yo no ¡Tú está sensitivity enknás! No, te te lo Te lo tomo en un poco Siento de la cocatoria Yo no Ya existo ¡Gracias!